¿Qué es un buen médico para la administración? Yo creo que es un médico 3.0, porque estamos en el siglo XXI, porque un buen médico tiene que tener capacidades, estar bien formado, tener destreza, ser experto en muchas cosas, no solo en las artes de la medicina, sino saber de gestión, saber de bioética, saber de técnicas nuevas como es la ecografía a nivel clínico y práctico, a pie de cama y, por supuesto, con nuevas tecnologías de comunicación, con inteligencia artificial y todo eso redunda en una mejor atención al paciente y al propio sistema. Yo creo que la ética en la gestión sanitaria es muy importante, sobre todo porque nos ayuda a incrementar nuestra calidad asistencial, aumentar la eficiencia y, sobre todo, siempre teniendo en el punto de mira el cuidado de los pacientes, que es nuestro objetivo primordial. La ética es imprescindible a día de hoy porque cada día se están implementando más las nuevas políticas, incentivos, por ejemplo, en el sistema sanitario y para controlar todo eso la ética es una herramienta fundamental. Cuando nos preguntamos qué gestores tenemos y qué gestores queremos, estamos dando a entender ya de entrada que no nos gusta lo que tenemos. Cualquier médico con unas mínimas pinceladas en cuanto a gestión de presupuestos podría ser un buen gestor porque, de hecho, no se entrenan para ser buenos gestores.